...desde la creación del subterráneo y la idea era justamente que el público en general que en 1930, en la década del 30 aproximadamente, no tenía el acceso de viajar como hoy en día pudiera conocer el interior del país. En este caso puntual de los murales de la línea D lo que se refleja es en las misiones jesuísticas en los de Plaza Italia que son los que estamos restaurando ahora. La idea en los años 30 era justamente representar paisajes costumbristas como para arraigar el sentido de nacionalismo del país. Los murales que estamos restaurando ahora son tres, sellando en visita del gobernador, casamientos colectivos y el beso a mano de los casetes. En relación al arte mural, si bien existe, encontramos expresiones murales desde el fin del siglo XIX decorando residencias privadas y edificios del gobierno, notamos que a mediados de la década de 1930 va a cobrar un nuevo impulso y va a surgir un muralismo de características diferentes. Por un lado, los artistas están interesados en desarrollar un arte mural al igual que ocurrió en México, pero al igual que ocurrió en Estados Unidos. Los artistas argentinos miran ese modelo y dicen, bueno, aquí hay que hacer lo mismo, el Estado nos tiene que contratar para que pintemos murales. También se está mirando el modelo de la Italia de entreguerras, de artistas que están pintando para el Estado de Mussolini. Eso por un lado, los artistas quieren pintar murales. Y por otro lado, el Estado va a ver la oportunidad de utilizar los murales como un soporte más para comunicar ideas políticas. Si bien estas obras de arte no eran afectadas por factores externos tales como la luz del sol o los cambios climáticos, padecieron durante años las vibraciones ocasionadas por los sustes circulando incansablemente por las vías. Con el paso del tiempo, esta situación provocó el desprendimiento de varias piezas cerámicas que componían las obras, así como también el deterioro en los esmaltes utilizados. Este fue el diagnóstico al que llegaron los especialistas en restauración cuando decidieron recuperar uno de los murales más imponentes de la línea B denominado Visita del Gobernador y que se encuentra en el hall central de la estación Plaza Italia. Para lo que fueron las reproducciones del mural de Visita del Gobernador el problema principal fue que los esmaltes que se utilizaron se utilizaron en 1938 por una fábrica que tenía sus propias recetas determinadas de esmaltes. Nosotros mandamos a analizar los esmaltes y todos dijeron como era muy común en largo, están realizados a base de plomo. Los esmaltes a base de plomo ya no se realizan por ser tóxicos para la salud del ceramista y los esmaltes actuales tienen una terminación en lo que es brillo, fundición muy diferente a lo que son los de plomo. Entonces fue difícil lograr la tonalidad tuve que hacer varias muestras para llegar a un color similar y después modificarlos para que tengan una fundición parecida o que les quede una superficie pareja o acorde con el mural circundante. Las piezas las tenía guardadas a subterráneo de Buenos Aires, sociedad total y nos trajeron para que nos encarguemos de la recolocación del mural. En primer momento, cuando el pase me hace entrega de las piezas, lo que hice fue imprimirme dos imágenes del mural, una con los faltantes y una sin los faltantes. En la que estaban los faltantes, me anoté las numeraciones que tenían en cada cuadrícula, digamos, donde faltaban las mayóricas y a medida que las fui encontrando, las sigo atachando. Entonces, así me fui dando cuenta cuáles eran las que faltaban. Y miraba la imagen completa del mural para saber en qué ubicación, no sé si no había sido cada mayórica, así descartar más fácil cuáles eran las que tenía, las que no tenía y a su vez las fui diferenciando entre las que estaban enteras, las que estaban restauradas y las que tenían faltantes importantes.